¡Muy pero muy buenas tardes a todos los que escuchan y hacen Rock and Pop Mar del Plata! Como siempre, Ernestina Pais, aquí en su sección, Tengo Más Audios que Tom y Dente. Hoy tenemos de invitada a Flor Freijo. ¿Quién es? Flor Freijo es politóloga, es escritora, pero sobre todo es una feminista de esas que te hacen entender por qué y de la mejor manera debemos seguir luchando por nuestros derechos. Acaba de sacar un libro maravilloso. Es además furor de ventas, con lo cual anda rápido a tu librería amiga o búscalo por internet porque se agota en breve. Se llama Solas aún acompañadas y te juro que ya desde el prólogo se te cae un lagrimón. Pero agradecés que existan este tipo de textos. Bueno, vamos con la primera de las preguntas, querida Flor, que tiene que ver justamente con ¿Cómo fue que empezaste a tomar conciencia de que a través de tu discurso y de tu hacer podías modificar la vida de muchas mujeres y de muchos hombres? ¿Cómo estás, Ernestina? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, te cuento un poco. No sé si me di cuenta que con mi trabajo podía modificar la vida de las personas. Me parece que es como un objetivo súper ambicioso que llega un poco de sorpresa, ¿no? Pero sí considero que todas las personas que hacen algo, no importa qué, que tiene comunicación con su propia historia, se conecta de alguna manera con la historia de los demás. Y en ese sentido mi trabajo no surgió de nada. Surgió de mis experiencias vividas como mujer, obviamente de mi formación profesional y de lo que hizo esas dos cosas juntas. ¿Te definís especialmente como feminista o tenés algún tipo de observación además del feminismo como bandera? Con respecto al feminismo me defino como feminista, lo cual hace que toda mi vida esté atravesada por el feminismo porque es un paraguas inigualable en tanto el concepto, en asumir que hay una desigualdad de género. Y esto significa básicamente que hay una masculinidad que tiene más valor en esta sociedad. Todos los valores relacionados a la masculinidad son más preciados que los valores relacionados a la feminidad. Siempre. La palabra desde el lugar de la masculinidad y de la autoridad masculina es una palabra más escuchada que la palabra femenina, que es una palabra que siempre se pone a discusión en cualquier tema y en cualquier ámbito. Cuando la palabra femenina dirigida de las mujeres está en el ámbito público para hablar de cualquier cosa, de espectáculos, de economía, de política, sobre todo de temas que siempre estuvieron relacionados al ámbito de los hombres como es el ámbito de la gestión pública, es una palabra cuestionada. Y esto te demuestra que los hombres tienen privilegios por encima de las mujeres. Su voz tiene un privilegio por encima de la voz de las mujeres. Sus derechos, en el ámbito de la acción de sus derechos, tienen privilegios por encima de los derechos que tenemos las mujeres. Y esto lo vemos en todas las estadísticas, no lo podemos negar. Las mujeres estamos peor económicamente, estamos peor desde el sistema de justicia, estamos peor desde el sistema de salud. Entonces no podemos obviarlo más como sociedad. Y por eso mismo, pese a que uno pueda tener críticas dentro del movimiento feminista, definirse como feminista es hoy una postura política que tiene que estar en todas nosotras y yo creo que también en los varones. ¿Cuál crees que es la gran deuda que tiene la sociedad para con nosotras y a quién le corresponde saldarla? Bueno, con respecto a esta pregunta es muy curiosa porque hablar de una sociedad y hablar de nosotras hace que efectivamente haya un nosotras que se queda por fuera de lo que pensamos como una sociedad que nos ataca. Entonces, ¿hay quienes atacan? ¿A las feministas? ¿A las mujeres? Y en ese sentido el concepto de alguna manera nos exilia. Y es muy difícil cuando pensamos esto en términos sociológicos. Bueno, ¿qué nos debe la sociedad? ¿Qué deberíamos hacer para que la sociedad cambie? Y en ese sentido me parece que es ¿qué deberíamos hacer para cambiar entre un todos? Pensando en esta sociedad como una sociedad que también está compuesta por nosotras. Yo creo que el Estado es responsable porque el Estado es articulador en las instituciones y en las medidas institucionales, en realidad es las normativas jurídicas que permiten que algunas cosas cambien. Porque si el Estado lo dice, generan cultura. Digo, si el Estado habla de que existen los femicidios, de que hay crímenes por el hecho de ser mujeres, bueno, esto genera una cultura. Si el Estado pide que haya equidad en el legislativo, y bueno, está demostrado que que haya más mujeres en los legislativos de cada país, genera medidas con perspectiva de género. Entonces, efectivamente hay cambios desde lo estatal que se tienen que dar. Pero no todo se da desde los estados. Es muy difícil pensar hoy todo lo que tenemos que transformar. Pero creo que acá hay un núcleo fundamental que se nos escapa siempre, que es el núcleo de la familia. La familia clásica es un lugar de permanencia en donde continuamente se reproducen los estereotipos. Yo puedo tener una familia súper feminista, pero si después vienen mis hijos y ven que como mamá hago todos los roles, los hago yo, los roles domésticos y de cuidados, y los roles de traer el dinero, los hace el varón. Y los chicos también aprenden del entorno. Entonces, también hay cosas desde las decisiones que como adultos tenemos que tomar y desde nuestro lugar de tener autonomía en las decisiones, que no se las podemos pedir al Estado. Que creo que hoy hay un montón de información y tenemos que tomar las riendas. Y en ese sentido, la masculinidad, rever la masculinidad, masculinidad es súper importante. Yo veo un montón de feministas en las calles, pero los varones están preguntando si nos tienen que acompañar a las marchas. Nos están preguntando qué tienen que hacer ellos como varones, como grupo político para repensar sus masculinidades. Y lo que hace que ellos naturalizan un montón de violencia sobre nosotras. Creo que una de las grandes deudas que tenemos como sociedad, que tiene la sociedad, pensándolo desde la afuera, la tienen los varones. Los varones tienen que empezar a preguntarse urgentemente qué hacer para cambiar esto. ¿Qué te dicen los hombres cuando leen Solas aún acompañadas o conviven con alguien que lo está leyendo o te siguen redes, por ejemplo? El libro Solas está destinado a las mujeres desde el título Solas. Entonces es natural que se identifiquen. Lo cual, eso no significa que yo lo haya escrito para las mujeres. Es un libro que realmente lo escribí para entender una condición de las mujeres, que es cómo se sienten las mujeres y cómo a lo largo de la historia hemos estado aisladas. De todas maneras, algunos hombres que se sentían excluidos por el título empezaron a leerlo, sobre todo porque se los alcanzó alguna compañera de ruta que les dijo tenés que leer. Y muchas mujeres, muchas esposas, directamente le marcaban con fibrón, me lo mostraban y le entregaban qué parte tenían que leer del libro. Las respuestas que he tenido han sido desde cómicas, desde que son libros subversivos, que ese libro le está quemando la cabeza, que deje de leer el libro, lo cual me hace sentir un poco victoriosa, debo decirlo. Y después he tenido respuestas muy sentidas sobre varones que me han dicho nunca leí en un libro realmente la respuesta a qué sienten las mujeres y a cómo se sienten las mujeres. Y a que lo que siempre creí que era un problema individual de tal o tal mujer que conocían, hoy a través del libro lo logran ver como un libro que es colectivo. Porque yo no retrato a una mujer, no retrato tipo de mujeres. Yo retrato una condición social y retrato también a ese hombre, porque hay un capítulo que se llama Pacto de Caballeros. Entonces busca ser revelador desde ese lugar. Y eso me parece que está muy bueno en cuanto a lo que está sucediendo con el impacto del libro. Yo no esperaba que tuviera ese impacto y me sorprendió gratamente. Si tuvieras que hablarle al adolescente que fuiste justo un minuto antes de su primera relación sexual, ¿qué le dirías? Si tuviera que hablarle al adolescente que fui hija y antes de la relación sexual, le diría que no lo haga. Pero sería muy difícil. Le diría que deje de mentirse a sí misma con la búsqueda de la persona correcta que no existe, sobre todo porque creo que fue la persona más incorrecta de todas las que me podían haber tocado. Pero realmente, no sé, quisiera darle tanto amor a ese adolescente que estaba buscando tanta información en ese momento. Y se sentía tan juzgada, además, por sus deseos eróticos, que eran todo el tiempo cuestionados por la información que había en el entorno, ¿no? Y por lo que le pasaba. Todo el tiempo cuestionada. Que la puta, porque sentía así, asado, porque iba a tener su primera relación sexual a los 15. Le daría información. Le daría mucha información. Y le abrazaría. Y le diría que espere. Que busque un poco más adentro, que ya va a tener las respuestas. ¿Qué te pasa a vos, Flor, Freijo, cuando... Utilizando tanto como utilizás las redes para difundir conceptos, denuncias, observaciones o análisis de la realidad de la mujer en estos días que están corriendo. ¿Qué te pasa a vos cuando ves que esas redes, que son las que utilizás para difundir tus conceptos, son las mismas que censuran un desnudo femenino, pero permiten desde, no sé, sitios de trata de personas, misoginia, violencia de género en el discurso de redes? Digo, ¿qué te pasa a vos con esa doble cara del soporte de las redes? Y con respecto a las redes, me pasa que esa misma contradicción que expresás la siento internamente. Lo que pasa es que también hay que entender que yo no... Ni yo ni vos somos la generación de las redes sociales. Creo que recién los pibes que tienen 10 años son los que nacen con la mirada de lo público tan expuesta y tan fácil de compartirlo, porque hoy todos los juegos en internet que hacen ellos se publican. No sé, se graban, la Playstation tiene una manera de grabar y se publican. Entonces todo el tiempo ese ojo del gran hermano está en exposición. Pero nosotras hemos crecido con la sorpresa de lo que era la posibilidad de chatear con alguien a otra parte del mundo. Entonces estamos aprendiendo de las posiciones, estamos aprendiendo de la interacción. De hecho esto lo demuestra jurídicamente. El marco regulatorio de lo que pasa en las redes sociales es súper pobre. Si bien va aumentando, pero cada vez las redes sociales... Cuando nosotros dimos un paso, las redes sociales dieron 10, 20 pasos. Entonces cuesta mucho entre lo que ha logrado para democratizar la palabra. Y en ese sentido el feminismo ha sido exitoso, porque siempre terminó aislado en unas pocas mujeres de la aristocracia. Y ha sido exitoso y popular este último tiempo gracias a las redes sociales. Pero a la vez es un arma de doble filo porque es un arma que te cuestiona todo el tiempo y que pone cosas en lo público que son espantosas. Y son realmente el ojo del gran hermano que refleja cómo somos como sociedad. Así que no sé qué va a pasar con las redes sociales, pero sí, me genera mucha intranquilidad a veces. Y por último, Flor, agradecerte obviamente de este tiempo y que nos cuentes de qué va solas aún acompañadas. Un beso enorme. Bueno, Ernest, gracias por todas tus preguntas. Y para desandar un poco de qué va solas este libro, el título es básicamente la condición plural de cómo se sienten las mujeres. No importa la bandera política que tengan las mujeres. Si son feministas, o de qué partido, o si no militan, si tienen 20, 30, 40, 80 años. Las mujeres han estado muy encerradas siempre en lo doméstico, incluso aunque trabajan y sean cíos de una empresa. Terminan sintiéndose muy solas con esa sensación de tener que poder con todo. Y en algún momento, estudiando la historia de las mujeres que han hecho historia, me encuentro con que estas mujeres también han estado muy solas. Ante la mirada masculina. Mujeres que eran una bomba en su campo de acción. No sé, Simone de Beauvoir, Marie Curie. De repente eran, bueno, un montón. Alfonsina Storni, Victorio Campo. Tantas, ¿no? Virginia Woolf. Las sufragistas. Cristina de Pizán. Cristina de Pizán, que fue la primera mujer que escribió La ciudad de las damas. Que era una monja. Que escribía sobre la condición femenina del 1700. Digo, todas estas mujeres estaban solas en un mundo en el que les decían que estaban locas, que eran muy radicales. Bla, bla, bla. Era un montón para ellas luchar por todo esto contra un mundo que las miraba, tanto hombres como mujeres, que lo que estaban haciendo estaba mal. Y me imagino cómo se deberían haber sentido aisladas. Entonces, yo hago un repaso histórico, cultural y demás de por qué nos sentimos así. Por qué lideramos los índices de depresión en el mundo. Por qué las madres sigan el método de crianza que sea, se sienten sobrepasadas. Aunque vuelvan al trabajo, aunque se queden en sus casas, siempre van a ser cuestionadas. Por qué las nenas de 10, 15 años empiezan a ocultar su cuerpo. Por qué las nenas de 6, 7 años dejan de jugar a correr en el patio del colegio. Y empiezan a jugar en los costados con muñecas. O sea, ¿qué pasa? Terminamos solas, terminamos aisladas. Entonces, mi libro busca dar mucha información que sea llevadera. Pero que a la vez después terminemos resignificando el concepto de soledad. Y entender que a veces es mejor sola que mal acompañada. En el sentido de que muchas veces estamos rodeados de cosas y circunstancias y personas que no nos ayudan y nos terminan aislando más. Y que a veces la soledad es eso, es estar en ese bullicio ajeno en el que no podemos escuchar ni siquiera nuestra propia cabeza. Y a veces es necesario estar solas realmente para volver a tenernos a nosotras mismas. Así que bueno, espero que quienes lean solas se sientan acompañados. Por último, quiero contarles que solas lo pueden conseguir tanto en cualquier librería de Argentina como en Uruguay. Y como por Amazon, en digital, en cualquier parte del mundo. También hay librerías que hacen envíos internacionales como la cadena de Cúspide y la cadena Jenny Lateneo. En Mar del Plata lo pueden conseguir en libros de la arena, en Fraymocho. Bueno, obviamente en todas las cadenas de Jenny Lateneo. El libro está en librería Erasmo. Así que en librerías el Atril. Por suerte el Mar del Plata lo han recibido muy bien. Mi ciudad natal que amo y que bueno, que ahora me tiene viviendo lejos en Capital Federal, pero que visito muy a menudo. Así que bueno, lo pueden conseguir donde lo busquen, tendría que estar. Bueno, muchas, muchas gracias por la entrevista. Les mando un saludo muy grande y que solas sea una palabra que ya no nos dé miedo. Un beso muy grande. Muchísimas gracias a Flor Freijo. Entonces, gracias a vos Flor. Ella es politóloga, feminista, periodista y escritora y acaba de publicar solas aún acompañadas. Lo recomiendo muchísimo. Un beso enorme, buenas tardes desde aquí, Ernestina Pais. Besos, Rocampón Mar del Plata. Ah, este fin de semana los voy a visitar. San Juan, el lugar para desconectar y conectar con vos. Te vas a llenar de adrenalina, paisajes y buenos momentos. Tenemos todo lo que imaginas para un verano diferente. Sol, agua, montaña, comidas ricas, noche, cielos únicos. Desconectar para conectarte. Venite a San Juan.